La Violeta Enrique, Gil y Carrasco Flor deliciosa, la memoria mía, ven mi triste lauda coronar, y volverán las trovas de alegría en sus ecos tal vez a resonar. Mezcla tu aroma a sus cansadas cuerdas, yo sobre ti no inclinaré mi sien, de miedo, pura flor, que entonces pierdas tu tesoro de olores y tu bien. Yo, sin embargo, coroné mi frente con tu gala en las tardes del abril, yo te buscaba a orillas de la fuente, yo te adoraba, tímida y gentil. Porque eras melancólica y perdida, y era perdido y lúgubre mi amor, y en ti miré el emblema de mi vida y mi destino, solitaria flor. Tú allí crecías olorosa y pura, con tus moradas hojas de pesar, pasaba entre la hierba tu frescura, de la fuente al confuso murmurar. Y pasaba mi amor desconocido, de un arpa oscura al apagado son, con frívolos cantares confundido, el himno de mi amante corazón. Yo busqué la hermandad de la desdicha, en tu cáliz de aroma y soledad, y a tu ventura asemejé mi dicha, y a tu prisión mi antigua libertad. ¿Cuántas meditaciones han pasado por mi frente mirando tu arrebol? ¿Cuántas veces mis ojos te han dejado para volverse al moribundo sol? ¿Qué de consuelos a mi pena diste, con tu calma y tu dulce lobreguez, cuando la mente imaginaba triste, el negro porvenir de la vejez? Yo me decía, buscaré en las flores, seres que escuchen mi feliz cantar, que mitiguen con bálsamos de olores las ocultas heridas del pesar. Y me apartaba, al alumbrar la luna, de ti, bañada en moribunda luz, adormecida en tu vistosa cuna, velada en tu aromático capuz. Y una esperanza el corazón llevaba, pensando en tu sereno amanecer, y otra vez en tu cáliz divisaba perdidas ilusiones de placer. ¡Heme hoy aquí! ¡Cuán otros mis cantares! ¡Cuán otro mi pensar, mi porvenir! Ya no hay flores que escuchen mis pesares, mi soledad donde poder gemir. Lo secó todo el soplo de mi aliento, y naufragué con mi doliente amor. Lejos ya de la paz y del contento, mírame aquí, en el valle del dolor. Era dulce mi pena y mi tristeza, tal vez moraba una ilusión detrás, mas la ilusión voló con su pureza. Mis ojos, ¡ay! no la verán jamás. Hoy vuelvo a ti, cual pobre viajero, vuelve al hogar que niño le acogió. Pero mis glorias recobrar no espero, solo a buscar la huesa vengo yo. Vengo a buscar mi huesa solitaria, para dormir tranquilo junto a ti, ya que escuchaste un día mi plegaria, y un ser humano en tu corolaví. Ven mi tumba adornar, triste viola, y embalsama mi oscura soledad. Sé de su pobre césped la aureola, con tu vaga y poética veldad. Quizá al pasar la virgen de los valles, enamorada y rica en juventud, por las umbrosas y desiertas calles, doyacerá escondido en mi ataúd. Irá a cortar la humilde violeta, y la pondrá en su seno con dolor. Y llorando dirá, pobre poeta, ya está callada el arpa del amor.